Sebastián Weinreich cumplió una fantasía de su juventud junto a una diva argentina. ¿A quién? ¿Qué es eso? ¿Con la su? ¿Susana? Mi amor, te quiero como le brillan las pelas, es una cosa impresionante, te quiero. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fantasía tiene con Susana? No, sos muy joven, Fer. No te creas. Susana, oh, yo estoy muy grande, hizo una película que se llamaba La Mari. La sé perfecta. Dirigida por Daniel Tiner, y ahí ves una Susana desnuda, haciendo el amor con Carlos Monzón en ficción. Que termina cagando matándolo, ¿no? Sí. La espoliamos. La espoliase de la película del 74, sí. Si la querían ver en Netflix, les cagé el final, perdón. La película es muy dura. ¿Y entonces? Y se trata de que Susana se quiere casar virgen. Esa es la tema, entre otras cosas. Bueno, y uno adolescente miraba esa película y quedaba totalmente enamorado de Susana. Y años después hice, fui a actuar a Miami, hice el show en Miami y me vino a ver Susana. Y ahí es como que el círculo cierra. Y no te digo qué pasó esa noche después. Ay, no, por favor. No te voy a decir. ¿Qué pasó? No lo voy a decir públicamente. Como te hago Fantino. Sí. Pará, 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 pará. Te lo voy a contar. Por favor. Te lo voy a contar. Susana se fue a su casa y yo me fui al hotel. Ay, no, a la puta madre. Pero me llevé el recuerdo de Susana. ¿Qué fue? Un besito. Te tenía ganado un besito en la pelada. Mirá, mirá como la cara de alegría, Susana. Hermosa. Buenísimo. Teatro lleno. Importante el éxito siempre. Importante, sí.